Mucho tuta tuta, mucho piripipi, más boron bombon bombon y no dicen nada. Prendí la radio, parecía un nido de ratas, hablaba el señor rey, que aquí todo está bien, que aquí no pasó nada. Y al que no le guste, que se vaya ahí, que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Hubo una fiesta, que una vez tuvo sentido, todo lo ha perdido, ahora se matan con botellas de cerveza, por la cabeza se dan. Que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Puede que mueras, con un tiro en la cabeza, rodando por barrancas, ya nadie sabe ni siquiera dónde irá a parar. Pero que siga el tuta tuta, que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, no, 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 no. Que nadie planee, si ya hay planes muy bien hechos, le damos cien por mes, para que olvides hasta tus derechos. Pero olvídalo bien, que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Que siga el tuta tuta tuta, que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Ay, cambalache, te cansaste de repetir lo que el mundo fue y será, y aquí el que mata, que el que cura, que el que afana. Con todo da igual, que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que nadie piense en nada. Que siga el tuta tuta, que siga el piripipi, aguante el boron bombon, que siga la campaña. Que siga la campaña. ¡Gracias por ver el video!